Que es una obra que tuvo en su momento un gran éxito, no solamente en Cádiz, sino en España. Y parecía lógico entender el hecho de que tendríamos que recuperarla, rescatarla y ponerla en música, no solamente en música, sino ponerla en un escenario, que es quizá una de las cosas más complicadas que hay. Es un proyecto que tiene algo especial, más allá de tener que poner una pieza en el escenario, de tener que poner de modo profesional una pieza en el escenario de estas características escénico-musical. Es decir, que creo que toda la ciudad de Cádiz y de la provincia deberían de responder con su asistencia para corresponder un poco con todo este inmenso trabajo y esta oportunidad que se pone a su alcance.